Eli, ¿qué tal? Muy buenas tardes y también a los amigos televidentes. Esta sonrisa significa también para las damas de casa porque nos hemos sorprendido con el precio del pollo. Y es que ha bajado considerablemente. Por aquí, por ejemplo, en este mercado que estamos en 28 de julio, incluso hoy tiene su letrero que, ojo, hoy bajó pollo 6 soles el kilo con tripa, por ejemplo, para hacer polladita, ¿no? Pero, ¿cuál es el precio actual ahora del pollo? Aquí nos encontramos con una comerciante. ¿Cuál es el precio de ahora del pollo? El kilo de pollo ahorita está para 8 soles. Ayer estaba costando el kilo 7.50. Udía ha subido 6 puntos. Pero si vienen acá al mercado modelo, puesto a 21.22, se le deja hasta 7.80 el kilo de pollo. 7.80. A comparación de lo que estaba... Claro. Antes estaba el kilo 12 soles, 12.50 de pollo. Sí hay una gran diferencia. ¿Y tú estás llevando o no estás llevando? Claro. A diferencia, antes no llevaban un pollo, ahora no llevan tres pollitos siquiera. Pero ha subido, perdón, ha bajado el precio del pollo, pero lo que no baja es el huevo. Claro, eso es cierto. Realmente no hay mucha variedad. Pero es que la gallina tampoco no ha bajado mucho. La gallina del kilo está acá a 15 soles, 14 soles le estamos dejando mínimo. No hay mucha variación en esa parte. ¿Espera que baje un poco más el precio del pollo? No va a mantener. Va a mantener porque relativamente como estamos cerca para el día del padre, normalmente empiezan a subir nuevamente. ¿Tú sabes qué es variado? Sube y baja. Siempre es variado el precio del pollo. Gracias. Mira, acá tenemos pollito fresco. Aquí también quien está arrasando con el pollo es el señor. ¿Verdad? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cuánto está dejando usted el kilo del pollo? En este momento estamos viniendo a 8.50 el kilo. Hasta ayer estaba a 8, pero hoy día ha subido 50 centavos y estamos viniendo a 8.50. A ver, escenos uno. Por ejemplo, ¿cuánto nos cuesta un pollo entero? ¿No? Antes lo que nos costaba un pollo entero. Antes se nos costaba este pollo. A ver. ¿Cuánto? ¿Cuándo el kilo estaba a 12 soles? Cuando estaba a 13.50 nos costaba 29.60. Ahora. Ahora nos cuesta. Miren, el pollo entero. 18.60 kilos de pollo. Y pollo grande, ¿ah? Tampoco no está pequeño, con todo entero. Imagínense. ¿Y si está llegando la gente a comprar? ¿Qué le dicen los clientes? Los clientes están contentos porque dicen, gracias a Dios que el pollo ha bajado. Ahora sí pueden comprar un pollo, dos pollos. Pero lo que no pueden comprar ahora es el huevo. ¿Qué ha pasado? Dicen que el huevo no baja. Según el comunicado de los granjeros, se dice que hace tiempo que han muerto casi 3 millones de gallinas ponedoras. Por eso es la razón que no hay muchos huevos. Entonces, por eso están, que no quieren bajar huevos porque está 11 a 11.50. Pero en todo caso que eso pueda cambiar más adelante. Sí. ¿Quiere que baje? Sí, creo. Sí, porque la gallina también está subiendo porque siempre en invierno sube la gallina. ¿Por el caldo? Sí. Entonces, ojalá que baje el huevo porque es un consumo de primera necesidad de panorama de casa. Muchísimas gracias, Eli. Entonces, este es el panorama que tenemos con respecto al precio del pollo. Una sorpresa para las amas de casa que espero vengan a comprar su pollo de una vez para que puedan cocinar muy rápido. Eli, contigo.